Hola chicas, pues aquí estoy haciendo esta uña que traigo actualmente. Tenía ganas de algo colores frescos ya que estamos entrando en primavera y todo eso, entonces usé los glitters esos a color como naranjita y uno color como duraznito, incluso es de la colección Recollections y uno de ellos es el de Pumpkin creo, uno no recuerdo muy bien y el otro es Apricot, el más clarito es el color Apricot que es el color chavacana y el único que mezclé con acrílico fue el Apricot el más clarito y ya no más como que cuando ya agarré la perla de acrílico con el Glitter Apricot lo metí tantito en puro glitter del color Pumpkin y así nada más como si se fijan en la parte cerca de la camita de la uña es donde se mira más intenso el color y este es este, el color Pumpkin, creo. Son nada más unas palmaditas, me quité el diseño anterior que me había hecho que se lo copié a la Beep Nail que era las uñas semi-transparentes con corazoncitos y me lo quité. Hice diseño usando el Nail Drill que no sé si ya vieron el video pero el que agarré, encontré en Michaels, un Drill que lo adapté para usarlo para las uñas. Si no han visto ese video, chicas, pues los invito a que lo vean a ver qué les parece. Y este, me quité el viejo diseño y me las hice más cortitas y este color yo creo que le voy a llamar Orange Sherbet. Así es una figura como la nieve Orange Sherbet. Ahora nada más estoy poniendo Clear o transparente en la camita de la uña y estoy encapsulando a la vez. Aquí estoy usando el acrílico Easy Flow. Según es el Easy Flow que compré en eBay, la verdad no creo que sea con tanta gente tranza que hay que ya ni se sabe. Así que, ¿quién sabe? Pues ha funcionado bien este esto, sí funciona bien, me gustó. Y este es el diseño terminado, no grabé cuando limé, pulí, pero ya puse el top coat de IBD, el gel, y también antes de eso pues puse Conad, ahí está una mariposita y unas florecitas, nada más en el dedo anular. Y una piedrita que brilla muy lindo, ya me puse el aceite de cutícula para suavizar. Y es todo, chicas, espero que les guste cualquier pregunta o comentario, déjenmelo saber y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.